A mí me llama el confidencial hace una semana y me dice, esto va a salir, van a salir audios y mil historias. No sabes el por qué, se empiezan a torcer las... la situación. Esto ya es muy grave, pero al menos da la cara por X razones y pide perdón. Yo me he dedicado a esto, a exprimir cada día de mi vida, no podía pedir nada más. Tal parece que deslindar los nombres de Shakira y Gerard Piqué no es nada sencillo. Pues a pesar de su rompimiento sentimental, hay que destacar que ellos han estado rodeados de mucha polémica. Pero entre tantos acontecimientos en la vida de estos famosos, no podemos dejar de mencionar el caso que vivía la cantante colombiana de investigación por parte de la Fiscalía de Hacienda de España. Pues justamente Shakira estuvo siendo acusada por una infracción fiscal entre el año 2012 y el año 2014, por una cantidad de 14.5 millones de euros. Y que irá a juicio, pues ella asegura estar firme en que es inocente. Pero tal parece que al mejor estilo del karma, ahora al igual que ella, su expareja Gerard Piqué también está siendo investigado por las autoridades españolas. Así que la situación que ahora ellos viven realmente es bastante similar pese a la ruptura. Y ese lazo invisible aún los une aunque sea por circunstancias muy diferentes. A tan solo una semana de haber llegado a un acuerdo con Shakira sobre la custodia de sus dos hijos y luego de consolidar con firmeza su relación con Clara Chiamarty, todo parecía que las cosas iban a cambiar para mejor para Gerard Piqué. Pero ahora esta nueva noticia, pues realmente deja ver que los inconvenientes con Hacienda podrían demostrar lo contrario. Y es que definitivamente la polémica ha dañado la imagen de Gerard Piqué a raíz de una supuesta infidelidad. Y esto sería lo que muchos consideran que causó el rompimiento con la colombiana. Pero esto tan solo era la punta del iceberg, pues según la información compartida por el diario español El Confidencial, aseguran que ahora el exfutbolista tiene bajo la lupa de las autoridades sus cuentas bancarias. Y es que ahora se dio a conocer que la agencia tributaria en España estuvo analizando las cuentas de Cosmos, que justamente es la empresa de la que el exfutbolista es dueño. Y el gobierno aparentemente habría detectado unos movimientos de más de 3 millones de euros que le estarían pidiendo a Gerard Piqué aclarar y decir a dónde fue a parar entonces esa cantidad de dinero. Documentos que además citados por esta fuente dicen que la suma correspondiente a esta información son supuestos ingresos que la compañía estuvo recibiendo a través de varias transferencias y aparentemente estarían ligados a presuntas comisiones que Gerard Piqué obtuvo por parte de Arabia Saudí por la venta de la Supercopa en España. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.